Lenny Kravitz, el famoso rockero está enamorado de una mexicana, Ana Paula Valle, una modelo de 27 años de Puerto Vallarta. A pesar de que él tiene 59, se llevan muy bien, se conocieron por Instagram y desde el año pasado se les ha visto junto en varias ocasiones, incluso de compras en Beverly Hills y cenando en la Ciudad de México. La última vez que fueron vistos en público fue en una exposición fotográfica en Polanco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!